Era una cinta de fuego, galopando, galopando, green revuelta en llamarada, mi caballo te estoy nombrando. Si como dicen algunos, hay silopal buen caballo, donde andará mi flete, galopando, galopando. Era una cinta de fuego, green revuelta en llamarada, donde andará mi flete, mi alazante estoy nombrando. Si como dicen algunos, hay silopal buen caballo, green revuelta en llamarada, mi alazante estoy nombrando. ¡Ah! 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 Sin revuelta en llamaradas, donde andará mi flete, mi alazante estoy nombrando, hay un corral sin relincho, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo, mi caballo, mi caballo, hay un morral solitario, y hay un corral sin relincho, donde estará mi caballo, mi caballo, mi caballo. ¡Gracias!